queridos amigos de antonio samuel oficial bienvenidos una vez más compártanme y ojalá y me puedan seguir en este su canal antonio samuel oficial quise hacer estas introducciones para la juventud que no sabe nada de antonio samuel mis seguidores normalmente son pues sus abuelos o sus papás de desde hace mucho tiempo que se han ido uniendo a esta gran cadena de la amistad antonio samuel bienvenidos pero para todos los jóvenes que no no saben de mí es que estoy haciendo esta 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 breve introducción para que me conozcan no es fácil no es fácil lograr los propósitos pero si ustedes tienen ganas lo pueden lograr a mí en mí hubo alguien que creyó y ese fui yo o sea yo mismo creí en mí mucha gente me decía estás loco que no iba a poder llegar a hacer nada en el ambiente artístico pero mis ganas y mis metas que me había trazado me hicieron luchar no les voy a contar cada paso que hice en mi vida en mi traslado a la ciudad de méxico me trasladé a la ciudad de méxico cuando yo tenía 10 años de edad alrededor de 10 11 años cronológicamente no me acuerdo y me fui solo con una maleta cargada de ilusiones porque ropa no llevaba mucha cargada de ilusiones pensando en que un día podría llegar a ser alguien y no se crea no fue nada fácil me regresaba a valles porque no lo hacía se me acababa el dinerito que llevaba y me regresaba y me iba y me regresaba me iba y me regresaba hasta que por fin después de tanta lucha de años años no sé 15 años no sé cuántos no me acuerdo pero decidí irme a la ciudad de méxico y quedarme allá hasta no no ver algo realmente bueno digo si de plano ya no se puede pues me dedicaré a otra cosa pero afortunadamente pues en el año del 72 llegó a mi vida saca sonapa en que es por el el parteaguas lo que me abrió a las puertas de ya del éxito en el ambiente artístico pero para llegar ahí fue una cosa tremenda mal pasadas no comía a veces en dos días no tenía donde dormir me llegué a dormir en carros porque pues no había no había manera pero bueno lo que quiero decirles a todos ustedes las nuevas generaciones los que quieran este hacer algo no solamente cantando sino en cualquier actividad que quieran que no lo puedan lograr ahora ya ya tienen las redes es mucho más fácil pero antes tenía que irse uno a la ciudad de méxico donde estaba concentrada todo todo el espectáculo y todo todo si no te ibas a méxico incluso estudiar no pasaba nada ahora ya con las redes tú puedes vivir en un ranchito teniendo internet y un teléfono ya puedes hacer se pueden hacer famosos muchas personas que con cosas que valen la pena o cosas que no valgan la pena basta con que se haga viral un un producto para que tú de la noche a la mañana sea muy famoso antes no era así era mucho muy difícil pero bueno esto pues yo creo que no quiero ponerme como ejemplo pero si me pongo un ejemplo soy yo que no tenía nada a mi alrededor más que mis ilusiones y la voz que me dio mi padre dios para poder tratar de hacer algo pero para que me escucharan para que llegara yo a grabar un disco no fue nada 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 fácil pero les digo a todos los que tengan una ilusión en lo que sea si juegan fútbol si juegan béisbol y ustedes creen y la gente dice les dice a ustedes que tienen con que no desmayen echenle todas las ganas del mundo porque si se puede si se puede y hay muchas gentes ahora que están logrando sus propósitos insisto hay más facilidad ahora con lo del internet este soy yo más o menos para que me conozcan Antonio Zamora su amigo que trabaja arduamente para para llegar a sus a sus hogares y que estén conmigo los quiero mucho bendiciones gracias